Buenos días mis amigos cubanos, mis hermanos. Hoy me veo en la necesidad de hacer este pequeño video para informarles a ustedes que en Cuba le están poniendo internet a un grupúsculo de personas para que se dediquen a denunciar el cubano que reside en los Estados Unidos y que habla contra Díaz-Canel, contra del gobierno y que apoya todas las manifestaciones en contra de esa dictadura. Ya son varias amistades que en el aeropuerto internacional José Martí los han trancado, les han pedido su celular y cuando han visto que tienen fotos de Díaz-Canel que dice Díaz-Canel Pi y que están apoyando las manifestaciones del día 11 de julio y hablando mal del gobierno, le están cancelando el pasaporte y no los están dejando entrar a Cuba. Otra maña más de la dictadura, de mantener al pueblo en silencio, de callar al pueblo. Ya son tres amistades de nosotros que en el aeropuerto de La Habana le han cancelado el pasaporte y no los permiten entrar a Cuba por hablar mal del gobierno y apoyar las manifestaciones y pedir que el cese de esa dictadura. ¿Hasta dónde esa dictadura castrocomunista va a seguir haciendo daño y va a seguir aplastando al pueblo de Cuba y acabar de dividir más las familias? Porque muchos cubanos de los que están aquí trabajan hasta en tres trabajos para llevar dinero para su familia, para mandarles medicina, llevarles alimento, porque se están muriendo día a día miles de personas por el COVID-19, porque esas vacunas que están poniendo la famosa Adala y la Soberana no han sido probadas por ningún organismo internacional. Las muertes de amistades en Cuba, en la provincia de Holguín y en La Habana son muchas que no se dicen, pero que se están muriendo padres, hermanos, amigos, suegros de amistades que están aquí en los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo van a seguir callando al pueblo o van a tratar de callar al pueblo? Ahora la medida es que muchos cubanos en la isla que son profesores de la universidad, que los conozco con nombre y apellido, que trabajan en las emisoras de radio, que trabajan en lugares clave del gobierno, le están dando internet para que vean y denuncien las personas que estamos en los Estados Unidos o en otros países, y hablamos mal, del gobierno cubano, de esa dictadura que por 62 años ha acabado con un país rico porque yo voy a seguir siendo la voz del cubano que no tiene voz y voy a seguir denunciando el abuso, el atropello, el hambre, la miseria, la necesidad, la falta de oxígeno, la falta de medicamentos para enfrentar esta pandemia en Cuba. Recientemente en Holguín murieron dos personas porque no tenían camas para ingresarlo y los mandaron para la casa sin medicamentos y fallecieron por COVID-19. No me voy a callar y voy a seguir denunciando porque no voy a entrar más a Cuba mientras exista esa dictadura y puedo encabezar la lista negra en las provincias del país porque no me interesa regresar a una Cuba con una dictadura. No me interesa regresar a una Cuba donde están matando al pueblo, donde están callando las voces de los que se cansaron un día y dijeron basta. Ahora, la última artimaña de esa dictadura es pagarle a corderos, a genízaros cubanos que hasta tienen familia en este país y poner la dirección de la familia, los teléfonos, quiénes son, para cuando lleguen a Cuba al aeropuerto internacional de cualquier parte, les soliciten el celular, les revisen el celular y sus redes sociales. Y como son personas que vivimos fuera de Cuba y no estamos de acuerdo con esa dictadura y hemos expuesto nuestros sentimientos, le están reteniendo el pasaporte, se lo están cancelando y no los están dejando entrar a Cuba. El último caso fue hace una semana. Una amiga y colega llegó con su esposo y la hija, le quitaron el celular a la hija a la fuerza y como su mamá empezó a hablar en voz alta y a decir que ese era un abuso, era un atropello, la metieron ambas en un cuartico, les revisaron los celulares y efectivamente apoyan que el pueblo está cansado, apoyan que haya un cambio, que el puestoadeo Díaz-Canel, un descarado secuaz de los castros, ¿qué tiene que hacer en el poder? Un vividor. Le cancelaron el pasaporte y no pueden entrar jamás a Cuba a ver a sus padres y a su familia. Otro atropello más de esa dictadura. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Y a ustedes que se están prestando en Cuba para denunciar a sus amigos, a sus hermanos, a su vecino, ya se les pasará factura. Porque aquí nadie se va de la tierra sin pagar lo que debe. Y tienen hijos. Y el pueblo va a conocer quiénes son esas personas. Porque desgraciadamente para ustedes, nosotros, nos llegan las informaciones de quiénes son, que se están prestando para esa bajeza. porque como tienen carguitos en universidades, en emisoras de radio, y tienen miedo perder esos carguitos y esa buena vida que están llevando y esos beneficios que tienen allí, están denunciando a sus hermanos, a su familia, sin medir consecuencias, que los padres, los abuelos, de esas personas se están muriendo en Cuba sin comida, sin alimentación, sin medicina, por un COVID que es una pandemia a nivel mundial. No podía quedarme callado hoy y no expresárselo. Esa maldita dictadura castrocomunista ahora le paga secuaces cubanos para denunciar todas las personas que nos pronunciamos en las redes sociales contra el gobierno, contra Díaz Canel, contra los castros. Pero no importa, yo seguiré defendiendo al cubano que no tiene voz y seguiré apostando por regresar a una Cuba libre e independiente, sin dictadura castrocomunista. A todos mis hermanos, cuídense que Dios los proteja, porque desgraciada esta pandemia está acabando todos los días vida de personas queridas, de vecinos, de amigos y están muriendo sin oxígeno, sin medicamento y lo peor, sin alimentación y nos duele. Solamente le pido que Dios los proteja que aunque estemos en los Estados Unidos nos duele lo que sucede en Cuba. Es nuestra patria, fue nuestro país el que nos vio nacer, el que nos vio crecer y desgraciadamente nos duele ver morir tantas personas a diario de COVID-19 sin alimentación, sin medicación y hago un llamado a esas personas que están denunciando a sus hermanos, sus amigos. Ojalá que la vida no le pase factura. Ojalá. Pero yo seguiré denunciando y apostando por lo que no tienen voces en Cuba. Por una patria libre, por una patria y vida, seguiremos denunciando los abusos de esa dictadura. No más dictadura para Cuba, no más muerte. Es hora de patria y vida y como la canción de Willy Sirino, que se vayan ya, que bastante daño han hecho en 62 años. Patria y vida para el pueblo de Cuba. Viva Cuba Libre sin dictadura. Abajo esa dictadura de Díaz Camel, los Castro Comunistas y todos esos secuaces que han acabado con nuestra Cuba maravillosa. ¿Qué más decirle? Cuídense y que Dios los bendiga a todos mis hermanos cubanos.